Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 8 tocaremos el tema de Hidrografía. Hoy día nosotros tocaremos el tema de Hidrografía y como ya hemos podido ir estudiando, se relaciona bastante con el tema del relieve submarino. Cuando nos referimos a las masas oceánicas, pero también vamos a aprender un poco sobre los que son los ríos en el Perú. Debido a que el tema de Hidrografía es muy amplio y abarca tanto los diversos glaciales, lagos, lagunas, las formas del mar peruano, y para poder hacerlo más entendible, hoy día nos abocaremos solamente al tema de ríos. Sin embargo, haremos una introducción de los elementos o términos más importantes de la hidrografía. La hidrografía va a estudiar la hidrósfera y la hidrósfera es el conjunto de masas de agua. Como sabemos, de toda la totalidad del planeta, 71% corresponde a las masas de agua. Por lo tanto, tenemos mayor cantidad de agua que de superficie o plataforma continental. La hidrósfera es estudiada por dos disciplinas, la hidrología y la hidrografía. En el caso de la hidrología, nos abocamos a las ciencias naturales, pero en el caso de la hidrografía, que es el tema de hoy, estamos dentro del campo de estudio de las ciencias sociales. La hidrología nos va a hablar de las características del agua y sus propiedades, pero no nos va a clasificar la distribución de estas aguas. En cambio, la hidrografía se encarga de distribuir las aguas en el planeta y obviamente relacionarla con el estudio del relieve y el clima. Siempre nos hemos acostumbrado a clasificar las masas de agua por aguas saladas o aguas dulces, pero este término salado o dulce es una característica de un grupo de masas de agua. Entonces, a partir de ahora, nosotros vamos a decirle vamos a decirle aguas intercontinentales a lo que nosotros le decíamos popularmente agua salada y vamos a llamar agua continental al conjunto de aguas que le decíamos agua dulce. ¿Cuáles son las características del agua intercontinental? Como podemos ver, del 71% que corresponde a las masas de agua, la mayoría de estas son intercontinentales, ascendiendo a un 97% que lo encontramos nosotros en mares y océanos, mientras que un 3% corresponde al agua que encontramos sobre el continente. Se le llama intercontinental a la conocida agua salada porque se encuentra entre las plataformas continentales, lo que nosotros antes conocíamos como pantalacia. ¿Cuáles son las características? La principal es la salinidad. De allí venía el nombre de agua salada. La salinidad va a ser menor o mayor de acuerdo a un conjunto de características. Por ejemplo, según la latitud, mientras más baja sea la latitud, vamos a tener mayor contenido de sal. Y eso es lo que pasa en el Perú. Zonas que están pegadas a la línea ecuatorial contienen en sus mares mayor porcentaje de sal. También se relaciona con la profundidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a la playa, solo la brisa oceánica podría llevar la sal hacia nuestros cuerpos. Sin embargo, si nosotros ingresamos dentro del mar a mayor profundidad, vamos a tener menor contenido de sal en nuestros cuerpos. Pero si nos encontramos solo en las orillas de la playa, vamos a tener mayor salinidad. Las precipitaciones son producto de la condensación del vapor de agua. Por lo tanto, no tiene contacto con las sales. De tal manera que, si llueve más en alguna zona, el contenido de sal va a ser menor. Y eso es lo que pasa en el Perú. Nosotros nos vamos a dar cuenta que, a pesar que la zona norte está más cerca a la zona ecuatorial, tenemos mayor contenido de sal en la zona centro-sur. Muchas veces por el tema de las precipitaciones, porque en la zona centro-sur solamente existen garúas o lloviznas. Y un factor para elevar la salinidad es la temperatura, porque todo lugar que está cerca a la línea ecuatorial, es decir, que tiene menor latitud, tiene por lógica mayor temperatura. La temperatura de la masa de agua intercontinental también va a variar en función de la latitud. Como sabemos, o hemos escuchado, menor latitud, mayor temperatura. También depende de las corrientes. Por ejemplo, en el caso del Perú, la corriente peruana o de Humboldt es un conjunto de aguas frías que va a regular la temperatura. Mientras que la contracorriente ecuatorial o la corriente del niño se encargan de elevar la temperatura en el mar. Y si nos encontramos nosotros a mayor profundidad, la temperatura va a ser menor. Por eso siempre cuando hablamos del fenómeno de la niña, decimos que asciende las masas frías de agua del fondo oceánico. Mientras que si estamos nosotros en la orilla de la playa, vamos a encontrar mayor temperatura, porque tiene contacto directo con la insolación o los rayos solares. El color de las masas intercontinentales depende mucho de sus nutrientes. Vamos a encontrar mares azules casi siempre en el hemisferio norte o en zonas cerca al ecuador. El agua de color verdoso, cuando tenemos la presencia de fitoplacton, como en el Perú sucede. rojizo del tipo de algas rojas, amarillo por la arcilla o limo que tienen las playas, o negro de acuerdo a las algas o animales que se encuentran en el lugar, entre otros colores que se pueden dar en las masas oceánicas. La densidad, que es la fuerza o peso que tiene el agua, va a ser mayor siempre al contenido de sal. Por eso que en la costa centro y sur del Perú existe mayor densidad. Y también depende de la profundidad. Mientras más profundo es el océano, va a tener mayor peso en las fuerzas del agua. Cuando hablamos de intercontinental, nos referimos entonces a océanos y males. Los océanos, ya los conocemos, está el Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. El Pacífico se cataloga por ser el más rico en recursos. Tiene mayor tamaño, mayor profundidad e islas. En las islas vamos a encontrar nosotros la presencia de volcanes, así también como los volcanes cerca al litoral del Pacífico. Y además vamos a encontrar la presencia de aves, especialmente las aves guaneras. El Atlántico es famoso por su dorsal, es la dorsal más grande, recordemos que es la mesoatlántica. El Índico se dice que por muchos años era del contenido de riquerza igual al Pacífico. Lamentablemente los temas de contaminación y comercio hicieron que los recursos del Índico disminuyeran. Tanto así que muchos peces que vienen de la zona asiática casi siempre tienen contaminación en su organismo o vamos a encontrar pequeños gusanitos o larvitas en la cabeza del pez. El Ártico y el Antártico son los océanos congelados. La diferencia es que el Ártico presenta mayor contenido de banquizas o suelo estacional. Dependiendo de la estación que se encuentra en el hemisferio norte, vamos a ver zonas congeladas o no. Mientras que el Antártico tiene el permafrost permanente y además la presencia de los glaciares o icebergs más grandes en el océano. En el caso del mar, nosotros vamos a clasificar los mares de dos maneras según su apertura hacia el océano. Hemos escuchado el famoso mar Mediterráneo y lo conocemos obviamente con el nombre propio de un mar. ¿Cómo diferenciar si el nombre le pertenece al mar o simplemente es la característica del mar? Depende de la forma en que se escriba. Por ejemplo, si escribimos mar con mayúscula, como en el caso del mar Caspio, estamos diciendo que el término mar es parte del nombre de Caspio. Pasa lo mismo para clasificar a este mar como un tipo lago grande, es decir, un mar cerrado en el océano. Por eso que cuando hablamos de los lagos más grandes se denuncian muchas veces los mares. Si aparece mar con minúscula, significa que lo que continúa del nombre es sólo el nombre propio, mientras que el término mar se quita. En este caso, Mediterráneo es el mar. Y si Mediterráneo aparece con minúscula, no están hablando del nombre del mar, sino de una característica, porque Mediterráneo significa cerrado. Es decir, todos los mares que parecen lagos son cerrados. Y epicontinentales significa abierto. En otras palabras, tipos golfos que se aperturan en el océano. Ahora, otras características de las aguas intercontinentales es que presentan movimientos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de estos movimientos? Por ejemplo, el tema de las olas. Solemos pensar que no todo mar u océano presenta olas. ¿Por qué razón? Porque creemos que la ola siempre tiene que ser amplia y trasladar agua. Todo mar o agua intercontinental presenta olas. Si son simples movimientos pequeños, se les va a llamar olas de oscilación. Y si son las clásicas olas grandes a las que estamos acostumbrados, le vamos a decir traslación. Las personas que realizan diversos deportes en el mar buscan olas de traslación. El otro tema es el aumento o disminución de la marea. Cuando nosotros vamos en la mañana, la orilla es más amplia. Conforme pasan las horas, el mar va recuperando el espacio de la orilla. Y decimos que ha aumentado la marea. En la noche, siempre la marea va a ser más alta porque la marea se rige de la luna. Sin embargo, existen temporadas en las noches en las que no podemos ingresar al mar. Que es cuando llamamos nosotros el agua como marea viva. Es decir, cuando la luna está completa. Sea en luna nueva o en luna llena. Mientras que vamos a decirle marea muerta. Que no es tan peligrosa para ingresar en la noche cuando estamos en cuarto menguante o en cuarto creciente. Y las corrientes simplemente son las distribuciones de tipos de temperatura en el agua. Que pueden ser tanto onduladas, rectas o circulares. Así como encontramos temporadas en que hay una mayor marea o menor marea. Nosotros vamos a decirle pleamar y bajamar. Pleamar para lo que le llamamos la zona alta. Y bajamar, como su nombre lo dice, para la parte más baja. Lo que le llaman también marea baja o marea alta. Ahora, en el caso del agua continental es mucho más sencillo. Vamos a decirles aguas lénticas o lóticas. Lénticas cuando no tienen ningún movimiento. Como son lagos y lagunas. Y lóticas cuando tienen una pequeña corriente. Quienes van a tener corriente o movimiento son los ríos y arroyos. Dentro de otros tipos de aguas continentales vamos a encontrar los glaciares, los casquetes polares, los mantos freáticos, también llamadas aguas subterráneas. O el vapor de agua. En este caso, a pesar que el agua continental es mínima, oscilando a un 3%, de este 3% casi todo se encuentra en los glaciares siendo un 69%, incluyendo parte de los casquetes. Por lo tanto, cuando hablamos del calentamiento global y el problema de deshielar estas masas de glaciares o casquetes, estaríamos perdiendo casi más del 50% de las aguas continentales. Es decir, un 1.7% o 2% de la totalidad del agua del planeta. Y es un problema debido a que nosotros consumimos el agua continental y no el agua salada o intercontinental. Porque transformar el agua intercontinental en una masa de agua potable es mucho más caro y dificultoso que utilizar el agua continental. Como dijimos, nosotros nos vamos a centrar más que todo en los ríos. Entonces, el río es un agua lótica en movimiento que presenta una mayor extensión a un pequeño arroyo. El río también tiene partes. Por ejemplo, casi todos los ríos se inician en la zona andina o montañas. A esa zona también se le conoce como divortium aquarium o divorcio de agua porque las aguas se distribuyen en diversas direcciones. En el caso del Perú, el agua va a ir a las diferentes cadenas. Recordemos que teníamos la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. Esta zona donde nace el río, por el mismo término o verbo que utilizamos, le vamos a decir naciente. Puede decirle también fuente de agua u origen. Puede ser glacial si es directamente de los glaciares o nevados, o es pluvial si es producto de las lluvias o nival si es por el contenido de nieve del lugar. En los tres casos se produce un deshielo. El agua va a discurrir por un espacio. Este espacio puede estar contenido de puras rocas o también tener una masa arenosa. El espacio es conocido como cauce, lecho o alveo. Algunos lo utilizan como sinónimo de valle, aunque nosotros solemos decirle valle a la zona adyacente al cauce. Y más que todo, cauce al espacio que queda cuando ya no discurre el río. El río va a distribuirse por el cauce teniendo una dirección. A esta dirección se le va a llamar curso. La dirección o curso puede ser corta, como en el caso de la costa, que el espacio es muy pequeño, por eso el río también tiene una dirección muy pequeña. O va a ser una dirección larga, o un río largo, como en el caso de la selva. Y también podemos distribuir las zonas del curso de tres maneras. Cuando está cerca a las montañas, le vamos a decir curso superior. Cuando está entre las quebradas o está bajando por las montañas a la selva baja, le podemos decir medio. Y la zona que ya llega a la ciudad, ya casi para desembocar, le vamos a decir curso inferior. Eso es importante para hablar de la navegabilidad o la torrente de los ríos. Ahora, el río, en algunas temporadas, presenta más agua o menos agua. Cuando el río tiene más agua, le vamos a decir que está en crecida. Y cuando tiene menos agua, le vamos a decir que está en estiaje. En el caso de la costa y de la sierra, el estiaje se caracteriza por casi no tener agua en el cauce. Mientras que en la selva no es notorio la temporada de estiaje o crecida, pero lo diferenciamos más que todo porque en la crecida produce inundaciones. Este aumento o disminución del agua es conocido como caudal, débito o aforo. Además, hemos mencionado que la selva casi siempre tiene agua, por lo tanto, podríamos decir que su régimen es regular. Mientras que en el caso de la costa y sierra, nos vamos a dar cuenta que en temporadas de estiaje, el cauce no presenta agua, como en el caso del río Ríman en temporadas de invierno. Y allí estaríamos diciendo que el régimen es irregular. Además, la fuerza con la que discurre el agua, especialmente en el curso superior, hace alusión a que los ríos son o presentan mayor corriente o escorrentía, y es decir, son torrentosos. Si no son torrentosos, lo contrario sería navegables. Casi siempre los ríos se vuelven más suaves en su curso inferior, pero no todos los ríos del Perú son navegables. Por otro lado, el río va a llegar al final de dos maneras. Recuerden ustedes el tema de relieve. Puede llegar como un chorro de agua, que se conoce como estuario, o se puede abrir como una mano, que nosotros le vamos a decir delta. Recordemos también que el único río en delta en el Perú es el río Tumbes, donde se formaban los esteros y crecían los manglares. Ahora, ¿por qué hemos puesto al final un cuadrado atribuyendo el término de cuenca? Porque muchos confunden desembocadura con cuenca. Para ser más claro, la desembocadura responde a la pregunta, ¿cómo termina el río? Mientras que la cuenca, ¿dónde termina el río? Puede ser en estuario o en delta, que un río termine en tres lugares. Dentro de una masa intercontinental, dentro de una masa continental, o que se vuelva agua subterránea. Si el río termina en un océano o mar, le vamos a decir exorreico. Si termina en un lago o laguna, le decimos endorreico. Y si se vuelve agua subterránea, le vamos a decir arreico. ¿Y por qué hemos dibujado una pequeña hojita al costado para hablar de cuencas? Porque en las cuencas, o en todo el camino de tránsito del río, se van a formar tipos de río. Estos tipos de río son estudiados por la apotamología. En este caso, entonces, cada hojita va a tener al centro una rayita. Esa rayita celeste corresponde al río principal o colector. Se le llama así porque este río, que nace desde la parte más alta y termina en una cuenca grande, va a recibir o va a dar agua en su curso. Este río celestito, entonces, está dando tres veces agua, que son las líneas amarillas. Y está recibiendo también tres veces agua, que son las líneas moradas. Como vemos, cuando un río ingresa a uno principal, se le va a llamar afluente o tributario porque da agua al principal. Y en el caso de los amarillos, los ríos nacen del principal, y le vamos a decir afluente o distributario. Listo. Entonces, en el caso de las cuencas, serían los finales de los ríos. Y nosotros vamos a tener, así como son tres tipos de cuenca por donde terminan, tres tipos de cuenca también por el tamaño. Por ejemplo, en este caso, la cuenca central sería la del río principal, que es el final del agua, donde desemboca el río principal. Las manchitas naranjitas corresponden a las cuencas de los ríos que han salido del principal. Entonces, le vamos a decir subcuencas, pero no dejan de ser cuencas. Las manchitas rojitas corresponden a las desembocaduras dentro de los ríos principales. Y como van a ser al final parte de la cuenca morada, le vamos a decir intercuenca. Casi siempre nosotros contamos las moraditas y naranjas, es decir, las cuencas grandes y las subcuencas. Por allí hemos dibujado un río blanquito, que no recibe ni nunca da agua de nadie, pero también tiene una cuenca. Pero como es pequeña, sin recepción de agua, le decimos cuenca interna. Pero no deja de ser cuenca. Ahora, una cosa es que el río o afluente ingrese al río principal, y otra es que dos ríos principales se unan formando otro principal. En este caso hablamos nosotros de confluencia. La confluencia más famosa es que el río N con el río Berené se unen para dar a luz al río Tambo. Se da otro nombre al nuevo río porque ambos ríos que se juntaron son ríos principales. Ahora, ingresando al término de los ríos en el Perú, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuántas son las vertientes hidrográficas. Y para eso deberíamos diferenciar el término río, unidad hidrográfica y vertiente. El río es uno solo. Puede ser principal, afluente, efluente, un río solitario. La unidad hidrográfica es el conjunto o hojita de un sistema de ríos afluentes o efluentes. Y la vertiente es la unión de varias unidades hidrográficas entre sí hacia una misma dirección. En este caso, nosotros en el Perú tenemos tres vertientes hidrográficas. Porque son tres las direcciones en las que viajan las unidades hidrográficas. Bien se van hacia el oeste, hacia el este o hacia el sur. Tenemos entonces la vertiente del Pacífico, Titicaca y Amazonas. La del Pacífico es la que se dirige hacia el oeste, la del Amazonas hacia el este y la de Titicaca hacia el sur. Ahora vamos a hacer un cuadro resumen para entender estas vertientes y luego ya empezar a hablar de cada río de las vertientes. Característica principal. Se dice que la vertiente del Pacífico es considerada la más poblada porque si nosotros recordamos, casi todos los valles están llenos de caza. El mejor ejemplo es el río Rimac. La Titicaca es binacional porque le pertenece tanto a Perú como a Bolivia. ¿Por qué? Porque el lago Titicaca es también binacional. Y la más extensa es la del Amazonas. No tanto por la cantidad de ríos o unidades que posea, sino más que todo por quien rige el camino que vendría a ser el río Amazonas. Como el río Amazonas es el río más grande del mundo, toda la vertiente por donde discurre el Amazonas es la más extensa. Podemos contar por número cuencas, recuerden las bolitas finales donde desembocaban los ríos, o unidades hidrográficas que es el conjunto de ríos hacia una zona. Si contamos las cuencas, el Pacífico tendría 53, Titicaca 9 y Amazonas 45. Pero si contamos las hojitas, el Pacífico tendría 62, Titicaca 13 y 84 Amazonas. Si se dan cuenta, varía el número, pero no el orden. Siempre la que tiene mayor número de ríos tendría a ser la del Pacífico, luego estaría la del Amazonas y la del Titicaca, salvo el caso cuando hablamos de unidades que se invierte el Pacífico con el Amazonas. Recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de los pececitos en el río, o de repente de moluscos o crustáceos. La que tiene mayor contenido de pececitos es el Amazonas. Por allí alguno de ustedes dirá, pero el Pacífico se supone que tenía mayor cantidad de recursos. Pero cuando hablamos del Pacífico Océano, decimos que tiene más recursos. Pero si hablamos del Pacífico como conjunto de ríos, nosotros no consumimos pececitos del río Rimas, por ejemplo. Es porque no existen muchos peces. Más que todos tenemos camaroncitos. Y la del Titicaca es regular porque no hay diversidad de peces, además que es muy pequeña la zona de la cuenca. Navegabilidad. Ningún río del Titicaca es navegable. El que es navegable es el lago Titicaca, no los ríos, porque están envueltos entre montañas, además que son circulares, y no tienen un viaje extenso. Todos los ríos del Amazonas son navegables en su curso inferior, salvo el río Ucayali, que es navegable desde su curso medio. Y en el caso del Pacífico, el único río navegable es Tumbes, aunque se dice que ya por los años ha perdido navegabilidad. Origen. Todos van a iniciar en la zona glacial y pluvial, producto de las lluvias. La diferencia va a ser nival, Pacífico y Amazonas son nivales, mientras que el único que tiene origen en lagos, por la cantidad de agua que posee y las lluvias, es la del Amazonas. Naciente. Así como hablábamos que habían tres direcciones, recordamos para el naciente el tema de la cordillera de los Andes, y decíamos que la cordillera de los Andes tenía dos nudos. El nudo de Pasco en Pasco, y el nudo de Vilcanota en Cusco. Además, teníamos tres cadenas. La cadena occidental, la cadena oriental, y la cadena central. Y la central no terminaba porque aparecía el lago Titicaca. Nosotros dijimos, la clase de cordillera de los Andes de relieve, que había una regla que utilizar en los ríos. Por ejemplo, los que nacen en la cadena occidental casi siempre se van al Pacífico. Los que nacen en la cadena oriental casi siempre se van hacia la selva, es decir, al Atlántico. Y los de la central, más que todo, dan origen a los ríos de Titicaca. Pero aquí ya para ser exactos, la cadena occidental sigue siendo la naciente del Pacífico. En las Amazonas no solamente vamos a hablar de la cadena oriental, sino de los nudos en general. Y como el Titicaca está al sur, vamos a hablar de las dos cordilleras que están al sur, y nosotros las mencionamos en el tema de relieve. Cordillera volcánica para el lado de la costa, y Caravalla para el lado de la selva. Luego, según desplazamiento, recuerden cómo se llamaban los valles. Los valles de la costa eran valles transversales porque tenían un viaje corto y horizontal. En este caso va a ser igual, de este a oeste. En el caso, por ejemplo, del río Amazonas, nace en la cadena occidental, pero no viaja hacia el oeste, sino hacia el este. Y allí nos vamos a guiar del término de la selva. Es transversal y longitudinal a la vez, porque son más largos, y viajan del oeste al este. Entonces, no solamente manda la cadena, sino además hacia dónde van. Los del Pacífico siempre van al oeste, y los del Amazonas siempre van hacia el este. Y en el caso del Titicaca, como le dan la vuelta al Titicaca, es decir, este es el Titicaca y le va a dar la vuelta al río, le vamos a decir entonces nosotros un viaje radial, porque busca el centro y centrípeto, porque contrae. La desembocadura, todos los ríos en el Perú terminan como chorros de agua o estuarios, solo uno termina como una mano que es Tumbes, y es el único río en terminación delta. Por Cuenca, o dónde terminan, Titicaca, perdón, Pacífico y la selva, son exorreicos, porque ambos terminan en océanos. En el Pacífico, su nombre lo dice en el Océano Pacífico, y el del Amazonas va a ir luego hacia el Atlántico. Y en el caso del Titicaca es endorreico, porque termina en un lago o laguna, en este caso en el lago Titicaca. Y los únicos ríos arreicos, que se vuelven, es decir, subterráneos, están en el Pacífico. Los cauces son iguales, todos son rocosos, salvo la selva que son arenosos, por eso hablábamos de las playas en la selva baja. En tamaño, cortos son tanto los del Pacífico como el Titicaca, y los largos son los del Amazonas, de allí viene el nombre longitudinal. Si hablamos de recorrido, todos son de origen andino, porque están en la cordillera de los Andes, pero la diferencia es que los del Pacífico van hacia la costa, y los de la selva, hacia la parte del Amazonas. Régimen, ya habíamos mencionado, irregular tanto Pacífico y Titicaca, pero como en el caso del Amazonas, el estiaje no es notorio, es regular. En base a la regularidad, también podríamos hablar del caudal. Si es irregular el Pacífico y el Titicaca, es porque tienen poco caudal, y siempre vamos a encontrar abundante caudal en el Amazonas, que le da el nombre de regular. Y todos los ríos siempre van a ser torrentosos, por su origen en la zona de los Andes. La diferencia es que desde el curso medio o inferior, el Amazonas ya se vuelve navegable. ¿Por qué? Porque allí están los meandros, y los meandros permiten la navegabilidad. Antes de pasar a hablar de cada río, tendríamos que mencionar algunas obras hidráulicas, porque se van a dar cuenta, especialmente en la costa, que todos los ríos mencionan ciertas obras. Un río puede tener un canal. Entonces, si este es el río, nosotros llevamos agua del río hacia otra zona, que puede ser el valle, en el caso de la costa, las pampas, o hasta podría ser otro río. La tubería, o el espacio por donde se lleva agua, es considerado canal. Represas. Tenemos nosotros tres tipos de represas. Si este es el río, y nosotros colocamos murallas alrededor del cauce para impedir que se desborde, sería un tipo de represa. Si nosotros tenemos el río en temporadas de verano, con más agua, y en invierno tiene menos agua, y colocamos una represa al medio, es para que todo el agua, cuando estamos en temporada de estiaje, se junte para un lugar. Y el otro espacio se queda vacío del cauce, esperando llenarse en verano. Ese es el número dos. El mejor ejemplo de la represa número dos la vemos en Vía Parque Rima. Querían hacer un camino para Carlos por el espacio del río, pero no se dio debido a que se acondicionaba la zona en invierno, pero en verano el río recuperaba su espacio. Y por lo tanto destruía todo lo que ya se había avanzado. Y en tercer lugar, no sé si se habrán percatado, pero en el río Rima, en temporadas de estiaje, vamos a notar unas rejillas. Estas rejillas sirven para contener la contaminación. Y ese también es otro tipo de represa. Una central hidroeléctrica se encuentra más que todo en el origen del río o en la naciente. Lo que busca es capturar la fuerza del agua o torrente para obtener energía. Reservorio. Debido a que existen temporadas de estiaje y los valles de la costa son los más explotados y siempre carecen de agua por el tema de las lluvias, se buscan espacios donde guardar el agua en temporadas de estiaje. Estos son los llamados reservorios. Tenemos trasvase y bocatoma. Cuando el río inicia en la parte cercana a su naciente, nosotros podemos capturar agua y utilizarla directamente. Esta es una bocatoma. Esperamos el origen para capturar el agua. Y si un río busca prestar agua hacia el mismo río en diversas zonas, por ejemplo, en el caso del Rima, como tenemos cinco centrales hidroeléctricas, la primera podría llevarse toda la fuerza de agua. Entonces, vamos prestando agua hacia el mismo río. A esto se le llama trasvase. Proyectos o sistemas se realizan cuando un río tiene más agua que otros ríos y se encarga de prestar agua en diferentes momentos o hasta generar fuerzas para centrales hidroeléctricas. Esto es donde sucede más que todo en el río Santa, que a diferencia de los otros ríos de la costa, no es de régimen irregular y no es corto ni tampoco es transversal. Y como siempre tiene más agua, entonces termina préstandole agua a los otros ríos. Muy bien. Ahora vamos a mencionar algunos ríos y sus características. Cuando hablamos de río podemos atribuirnos a sistemas de cuencas o solamente a un río que se ha formado, debido a que existen ríos que son confluencia de otros y ríos que ingresan a ríos principales. En el caso del Pacífico tenemos el río Sarumilla. El río Sarumilla es considerado una talhue. ¿Qué significa talhue? Que sirve de frontera natural contra un país, en este caso con el Ecuador. El río Sarumilla también es un río intermitente. Carga con fuerza agua hasta mayo. Luego tenemos nosotros el río Tumbes. El río Tumbes es conocido también como Puyango. También tiene frontera con Ecuador pero no es talhue. Es el único que termina en delta o mano. Es el único navegable como ya habíamos mencionado en la costa. Tiene la presencia de pongos por la cercanía con la cordillera del Cóndor que es una zona selvática o amazónica. Tiene también cascadas. Luego tendríamos el río Chira. nace en Ecuador como catamayo es el más irregular es decir que tiene menos agua durante todo el año casi siempre. Tiene uno de los reservores más importantes que es San Lorenzo en la represa de Poecho. Luego tenemos Chancay también es conocido como río Lambayeque es el más canalizado es decir que tiene la mayor cantidad de canales de irrigación ¿por qué? Porque obviamente necesitamos nosotros la fuerza para los valles arroceros y como necesitamos siempre agua vamos a tener allí el reservorio de Tinajones. Luego tendríamos el río Jequetepeque recordado por ser el valle más arrocero por lo tanto también necesitaría mayor contenido de agua. Jequetepeque nace como río colorado o de agua colorada o río grande y tiene el reservorio más importante de toda la costa que es Cayito Ciego. El río Santa es todo lo contrario a las características de los ríos de la vertiente del Pacífico es de régimen regular es caudaloso es longitudinal es energético pero por no encontrarse en la capital no conseguimos la zona para ponerle centrales hidroeléctricas sino más que todo para el proyecto de la costa de la costa que presta agua recuerden que durante los huaicos del niño costero ese sistema u obra se rompió por eso que nosotros no teníamos fuerza de agua para prestarnos de Santa Rima uno de los ríos más importantes de la costa tiene cinco centrales hidroeléctricas es el que más centrales hidroeléctricas posee y luego está el mantaro lamentablemente es el más contaminado pero a su vez es el más pecuario es decir que tiene mejor ganadería también es considerado el más poblado recordemos que su origen antes era en el nevado de Paca y ahora hablamos de la zona de Urcos su principal afluente es Santa Eulalia le llaman también el río de los huaicos y tenemos la cercanía con el chillón que es considerado un atractivo turístico y además uno de los más limpios a pesar que el del Rima es uno de los más contaminados Rima recuerden que se decía río hablador porque antes se veía inmensas piedras que sonaban con el influjo de la fuerza del agua tenía mayor contenido de pececitos lamentablemente la contaminación ha cambiado como era el río Rima y chillón por la fuerza de las gotas que caen de una zona a otra dentro de su cauce luego tenemos nosotros el río Ica que es la extensión del río Tambo de la confluencia del N y el Perené y ahí encontramos el sistema de Choclococha luego tenemos Majes y Ocoña ambos ríos se encuentran en la zona de Arequipa y son importantes por los cañones que tienen en el caso del Majes es el Colca y en el caso del Ocoña y el Cotahuasi luego tenemos el río Chile recordemos siempre que lo más importante para nosotros en la costa casi siempre es Lima pero un segundo punto importante es Arequipa y Chile es considerado importante por no solamente abastecer la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca sino por tener una de las centrales más importantes de la costa luego de las del RIMAC que es Charcán y B y tenemos dos ríos importantísimos Tambo por ser el más extenso nace desde la zona andina del otro extremo del occidental y el Caplina por ser el río más arreico es decir de agua subterránea ahora pasaríamos a la vertiente del Amazonas lo primero que tendríamos que hacer es hablar del río Amazonas que si bien no conforma el río en sí para el Perú por ejemplo es el río más grande del mundo pero para nosotros el río más grande sería el Ucayali porque está dentro del sistema del Amazonas dentro del Amazonas entonces o características son más de 25 características es el más grande el más profundo el más caudaloso el más energético el que tiene la mayor cantidad de islas fluviales dentro de sus títulos también vamos a encontrar el que tiene más afluentes entre otros títulos hasta llegar a uno de los últimos que tiene el río subterráneo más grande porque hemos encontrado según estudios que todos los ríos poseen un río subterráneo el Milo que era antes el más grande tenía un río subterráneo de menor extensión pero el Amazonas tiene un río subterráneo del mismo tamaño de dicho río si hablamos del Amazonas en sí tendríamos que hablar de sus márgenes para el lado izquierdo tenemos Nanay Napo y Putumayo y para la margen derecha Yabarí lo más sencillo para nosotros es poder recordar Yabarí y por lógica extender los otros tres que nos faltan para la margen izquierda dentro del Amazonas tenemos ríos importantes como el Marañón el Marañón es el río que tiene más pongos tiene más de 16 pongos y es el más energético además de ser el más interdepartamental luego tenemos Guayaga recuerden tiene el valle amazónico más grande más extenso y es afluente del Marañón por la margen derecha tenemos luego Mantaro Mantaro es similar al Rimac el Rimac es contaminado el Mantaro también es contaminado pero en este caso por minería tiene también centrales hidroeléctricas son cuatro centrales hidroeléctricas casi llegando al Rimac siendo las más importantes Santiago Antunes de Mayolo y Restitución además que es el valle más poblado de la zona amazónica y el valle interandino más grande Apurímac es famoso por tener el mismo origen que el río Amazonas que es la quebrada de Apacheta es el primero en llegar al río Amazonas luego tenemos Urubamba lo vamos a recordar por temas de relieve considerado entonces el valle más fértil Ucayali que es uno de los más importantes es considerado es considerado el más extenso y el más navegable casi todo el río es navegable siendo un 80% de navegabilidad Putumayo también es tal vez al igual que Sarumilla y ambos tanto Sarumilla como Putumayo son ríos boreales es decir que están más hacia el norte de nuestro país y otro de los importantes tendríamos Madre de Dios antes se decía que Madre de Dios era una cuarta vertiente porque no encontraban similitud del río de Madre de Dios con los otros ríos pero luego se dieron cuenta que Madre de Dios tenía una extensión hacia Brasil o esta extensión sería en este caso el río Madeira cuando examinaron o analizaron el río Madeira se dieron cuenta que tenía las mismas características que el río Amazonas sumando la extensión al Amazonas y concluyendo que Madre de Dios ya no sería una cuarta vertiente sino está dentro de la vertiente del Amazonas es importante la zona de Madre de Dios porque tiene 16 zonas de vida y 10 zonas además de protección le llaman por eso las 26 zonas de vida y ya terminando en el caso del río la vertiente del Titicaca aquí es más sencillo porque son menos ríos y vamos a destacar algunos Ramis Coata y Desaguadero el río Ramis nace con diversos nombres por ejemplo le llaman Río Grande también le llaman Río Carabaya Asangaro y luego Ramis aunque en algunos lugares lo conocen también como el río Poto que hace alusión a profundidad como cuando ellos toman la chicha en esos envases en el caso del Coata se presenta con casi los mismos nombres aunque también le llaman Cabanillas recibiendo ríos en todo su camino es decir afluentes y el Desaguadero es importante porque es el único efluente del Titicaca es decir todos los ríos terminan en el Titicaca en cambio Desaguadero nace y va a terminar en otro lago en Bolivia nace en el Titicaca y va a terminar en el lago Popo si se dan cuenta casi siempre utilizamos nombres graciosos para hablar de la vertiente del Titicaca pero estos nombres graciosos significan profundidad si hablamos de algunas características adicionales el río Ramis es el más largo minero caudaloso y pecuario se parece bastante a Rima Comantaro Coata es el más poblado energético e industrial y además es importante porque abastece a la ciudad de Juliaca pero hemos podido darnos cuenta por las últimas noticias del año pasado que este río está sufriendo una fuerte contaminación y para terminar el tema de hidrografía no podemos dejar de hablar del mar peruano y de sus glaciares en el caso del mar peruano también se le conoce como mar de Grau tenemos una extensión de 200 millas hacia el oeste es decir en la anchura vamos a hablar de su distancia desde la boca de Capones en la zona o frontera de Ecuador hasta el hito número 1 en Tacna que se fue este hito definido como frontera marítima por la controversia que tuvimos con Chile y fuimos hasta la corte internacional de justicia tenemos la mayor cantidad de reservas hidrobiológicas especialmente de fitoplacto y petroleras especialmente en los tablazos la zona del Zócalo y una profundidad de más de 6.000 metros ¿por qué? por el tema de las fosas ya hemos trabajado antes los tipos de fosas en el mar peruano tenemos dos zonas la zona norte y centro sur la zona norte es más cálida que la zona centro sur y también es más transparente en el color de sus aguas mientras que la centro sur es verdosa ¿por qué? por el tema del afloramiento ¿cuál es el afloramiento? los vientos alicios ingresan hacia la corriente y la corriente peruana levanta el fitoplacto que es el alimento para los peces ese es el afloramiento estas corrientes también va a poder determinar el clima nivelando y siendo un agente termorregulador y va a tener una alta productividad no solamente por el afloramiento sino por el contenido de sal oxígeno y dióxido de carbono y además la corriente peruana tiene dos zonas o dos partes una que es menos profunda hasta 200 metros casi a la distancia del Zócalo estamos hablando de también una zona más fría y hablamos de una profundidad que llega hacia la mitad del talud que es la zona más caudalosa en el caso de los glaciares casi todos están en las zonas altoandinas en la cordillera de los Andes teniendo más de 5000 metros sobre el nivel del mar ellos son la fuente de distribución de aguas y almacenamiento de agua dulce o agua continental el Perú tiene 3044 glaciares pero lamentablemente a pesar que están distribuidos en sus tres cordilleras más importantes por el tema del cambio climático en menos de 54 años ha perdido más del 50% de la masa congelada y qué hacer frente a toda esta problemática tenemos allí nosotros dos temas que tocar que es el manejo de cuencas y la gestión de riesgo cómo hablar del problema cuando hablamos del manejo de cuencas nos referimos al cuidado de los ríos pero le decimos cuenca porque los ríos se entrelazan entre sí formando confluencias afluentes o efluentes cómo debemos cuidar las cuencas por la estabilidad de las zonas o de las laderas por evitar la contaminación y por hacer un mantenimiento de sus recursos si se dan cuenta el manejo de cuencas hace alusión más que todo el cuidado natural mientras que la gestión de riesgos hace referencia al cuidado de las personas frente a los problemas suscitados en las cuencas y en este caso cuando hablamos de gestión de cuencas vamos a hablar de algunos elementos vamos a poner un caso social porque la gestión de riesgos se maneja en diversos aspectos y de allí vamos a concluir los términos geográficos por ejemplo si nosotros salimos de casa posiblemente podemos ser víctimas de diversos problemas nos pueden robar podemos sufrir un accidente de tránsito podemos hasta perder la vida de repente por una enfermedad etcétera o podemos ser víctimas de acoso sexual vamos a tomar el ejemplo del robo entonces hay situaciones diversas en cuanto al tema del robo si hablamos en función del agente policial de la policía no es lo mismo a que el policía esté antes del robo aparezca durante el robo o no aparezca y aparezca después del robo la diferencia también es en los materiales que estamos portando nosotros no es lo mismo que nos roben solamente tener nuestros pasajes o de repente dentro de nuestra mochila tendría nuestra laptop celular o algún objeto de valor muy bien entonces cada uno de estos elementos van a tener un nombre todo lo que nos puede pasar se van a llamar amenazas la presencia del agente policial va a ser la gestión de riesgos la amenaza también se puede llamar peligro el riesgo va a ser lo que nosotros portamos y nos falta un último elemento que es la exposición de nuestros materiales que sería vulnerabilidad esta exposición puede ser porque portamos visiblemente los objetos porque pasamos por una zona peligrosa o por la hora en la que estamos transitando esto mismo puede pasar entonces en función de las amenazas naturales imaginemos el río cuidado por el manejo de cuencas pero si no hay un buen manejo de cuencas ¿qué podría pasar? las personas que viven cerca a los ríos están expuestas a diversas amenazas o peligros como pueden ser los huaicos inundaciones entre otros ¿cuál es el riesgo si son afectados por esto? pueden perder la vida o pueden tener pérdidas materiales y aquí tenemos amenazas o peligros y aquí tenemos riesgo ¿cuál es la vulnerabilidad? la cercanía al río y la gestión de riesgos en este caso la realizarían las autoridades al igual que en el caso del policía no es lo mismo gestionar antes de la presencia de los peligros durante la presencia del peligro o después cuando esto ya se volvió un desastre es decir lo que nosotros queremos lograr con la gestión de riesgos es mitigar las consecuencias de los diversos peligros o amenazas luego de haber comprendido un poco más el tema pasaremos a resolver algunas preguntas para poder aclarar nuestras dudas en la primera pregunta tenemos alusión a las características de los ríos y determinar si es verdad o falsedad lo que nos enuncia el caudal permanente depende de las características del curso entonces sabemos nosotros que si nos encontramos en un curso mayor o menor vamos a encontrar no necesariamente la misma cantidad de agua en los diferentes lugares pero en realidad no depende tanto de la dirección sino del régimen si uno tiene un régimen regular u otro un régimen irregular es decir si siempre recibe no recibe agua vamos a encontrar mayor o menor presencia del caudal por lo tanto esto sería falso más depende del régimen que del curso los ríos afluentes reciben carga hídrica de los ríos colectores el río colector o principal es el que va a recibir el agua de los ríos afluentes por lo tanto sería falso el régimen irregular afecta el caudal de los ríos de la vertiente por supuesto porque es lo que hemos dicho al inicio dijimos que si el régimen es irregular el caudal será menor teniendo temporadas de estiaje notorios y si el régimen es regular no se va a notar la diversidad del caudal por lo tanto esto es verdadero la crecida de un río permite la navegación fluvial permanente y esto es falso porque nosotros necesitamos no temporadas de crecida o estiaje sino de un caudal permanente y de un régimen regular nos quedamos así con la letra D elija la alternativa correcta que relacione cada río con las características respectivas tenemos Ramis de la parte del Titicaca Cotahuasi de la vertiente del Pacífico y Guayaga de la vertiente del Amazonas afluente del río Marañón entonces allí tendríamos nosotros también se le domina Carabaya y atraviesa Arequipa y Ayacucho entonces es mucho más sencillo cuál está para la zona de la costa atraviesa Arequipa y tiene el cañón de Cotahuasi entonces sería 2C Ramis es Titicaca entonces no podría relacionarse con el Marañón sería 1B y Guayaga es Amazonas y obviamente es afluente de la margen derecha del Marañón sería 3A nos quedamos con la letra E 3 el profesor del curso de geografía pregunta por el atributo de las corrientes marinas que se manifiestan frente a la costa central y sur del Perú es decir de la corriente peruana que contribuye a la formación de neblinas invernales recordemos aquí la presencia de las nubes estratos una de las causas para dicha formación es la y como así se forman las nubes estratos tenemos nosotros entonces la baja salinidad sabemos que nuestra zona en realidad del Perú tiene mayor salinidad alta viscosidad no necesariamente alta densidad sabemos que presenta alta densidad pero durante todo tipo de estación la baja temperatura o la temperatura variable y en este caso es la baja temperatura porque casi siempre aparecen estas neblinas en temporadas de invierno donde se acentúa el anticiclón y es más fuerte la corriente peruana 4 en un artículo del boletín de Lima el autor hace referencia a la importancia y necesidad que el gobierno peruano desarrolle una política adecuada de manejo de cuencas a partir del texto identifique los enunciados correctos sobre el manejo de cuencas recordamos que el manejo de cuencas va referido más que todo al cuidado del río y la gestión de riesgos hacia el cuidado de las personas mejorar la ocupación antrópica y acceso directo al agua ese tema más que todo es para las personas y la idea no es tener más población al margen de los ríos planificar la explotación urbana permanente o a freáticas también sigue en relación a las personas optimizar el manejo y calidad de los recursos naturales tiene que ver con la parte natural del río aislar áreas contaminadas para construir rellenos sanitarios la construcción de rellenos sanitarios generaría una desestabilización de la cuenca y además más que todo relacionado para la parte de las personas por lo tanto sería la letra bueno jóvenes damos por concluida la semana 8 solo en esta semana tocamos el tema de hidrografía y nos vemos la próxima semana para iniciar un nuevo bloque de temas